Hoy cerré un importante capítulo en mi vida con broche de oro. Hoy la abracé y confirmé que ya no la adoro. Estuve en su presencia y no sentí el gran poder de su esencia. Su magia y sus ojos hechizantes ya no inquietan mi existencia. Gracias por ver el video.